Y 521 casos, y hasta la fecha, ya tienen cuatro noches en este hotel, o se habrían gastado unos 2.000... Compañeros, atención, preciosa reina divina en casa, muchas veces cuando hablamos de tomar unas vacaciones, de tener una segunda luna de miel en pareja, hablamos pues de viajar de repente a Cajamarca o Arequí. Perdón señora que la interrumpa, ¿qué hace ahí Dayanita? Ya no acabó el juego, ya se puede retirar, ya le dije dónde se va a presentar. Dayanita está pasando su casting para ser la tercera conductora, pero talera usted que lo hace muy bien. Ahora, ellos para mí, ojo, esta es mi opinión, se están dando una segunda oportunidad en el amor. Para mí la relación de ellos venía fría, sin embargo decidieron tomarse un viajecito de luna de miel para reavivar la llama del amor. Me refiero, Dayanita, a Flavia y a Austin, que se fueron a Hawái. ¿A Hawái? ¿Qué es Hawái? ¿Cómo qué? Bueno, Hawái está en Estados Unidos, están muchas horas. Mira, la verdad yo con John sabía que... Escucha, ¿eh? Hawái no es Muruguay, no es parecido. No, Dayanita, Hawái no es Muruguay. Está mucho más lejos y llegar a Hawái, pues, cuesta sus buenos, sus buenos verdes. ¡Uy, carísima! Por eso, compañeros, que nosotros, nosotros hacemos algo que a usted le encanta. ¿Qué? Desmenuzamos el viaje. ¿Cuánto costó el boleto? ¿Cuánto costó la estadía? ¡Ah! La comilona. Los cruceros. ¿El crucero? ¿Qué es crucero? ¿Qué es crucero? Crucero es cuando cruzan los puentes. Esos son... No, Dayanita, míralo. No, 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 no. A ver, vamos a ver. No, ella no puede estar de cuando... ¡Vángalo, señores! A Flavia Laos y Austin Palau se les dio por derrochar purita miel y disfuerzo en redes sociales. ¿Quién se acaba de poner su maquillado en el pelo? Es bloqueador, no es maquillado. Por eso, hoy, conoceremos cuánto habrían desembolsado para realizar el viaje soñado a un olulú en Zaguay. ¡Eso puede ser! Para empezar, los tortolitos iniciaron su aventura volando de Perú hacia Los Ángeles, donde habrían gastado unos 890 dólares cada uno en pasajes. Y allá en tierras gringas, se encontraron con una mancha de patas y se fueron a un parque de diversiones, el Pacific Park, donde disfrutaron de la popular rueda de la fortuna, lo que fue el atractivo más romántico para los jóvenes. Sin embargo, la diversión recién empezada y chaparon un vuelo hacia las paradisíacas playas de Zaguay, exactamente hasta Nolulú, donde se hospedaron en el Head Regency Waikiki Beach Resort, un hotel cinco estrellas que está en el corazón de Waikiki, donde una noche cuesta 521 dólares. ¡Sí! ¡521 cocasos! Y hasta la fecha, ya tienen cuatro noches en este hotel, o sea, habrían gastado unos 2.096 dólares. ¡Paso! Esto es lo que va a ser nuestro cuarto por una semanita. ¡Mire la vista! ¡Sesto! Dios mío, un sueño. Pero Austin estaba dispuesto a engreir a Flavia, por eso la llevó a cenar al crucero Estadio Nolulú, donde comieron cinco platos, tostada champán, y dos bebidas premium, cuyo valor tendría 200 coquitos por persona. Además, la parejita disfrutó de los mejores lugares de la isla, donde los precios de estos tours podrían costar más de 300 dólares por persona. Y por supuesto, no desaprovecharon en hacerse las respectivas sesiones de fotos, y a esto habría que agregar el alquiler de una Jeep para moverse en toda la isla, cuyo precio no baja de los 700 dólares. Y si sacamos la calculadora, vemos que esta parejita podría haber gastado más de 5.000 dólares, sin contar la alimentación y otros gustitos que se hayan dado. Además de mencionar que ambos no han hecho agradecimiento alguno, por lo que estarían solventando sus gastos. Ahora que ya sabe cuánto podría costar un viaje de ensueño a Hawái, ¿está dispuesto a gastar esa cantidad de dinero? ¡Qué deliciosos! ¡Ay, no lo crees! ¡Ay, no lo crees! Me han mandado esta parejita que por supuesto nunca han terminado, están enamoradísimos. ¡Sí, no lo crees! La fotografía, yo lo sigo, le pongo like a hoy. Ya no lo quieren. Escúchame, ya no lo creas. Escúchame, ¿cómo se nota que nuestro equipo de producción no ha pasado de Ancón, de Balneario de Ancón? ¡Ay, no! ¿Cómo van a poner... ¿Por qué dice eso? El sueño ha costado 5.000 dólares. Cada uno será. Cada uno, cada uno. Cada uno. Porque el boleto nomás a Hawái... ¿Quién es quien lima a Los Ángeles? Los Ángeles, Hawái. Entonces ahí nomás hay 1.500 dólares. Ay, yo me he ido a Huacho. ¿Quién ha ido de acá? ¿Quién ha ido de acá? ¿En Hawái? No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Cristal? ¿En Hawái? Yo no, yo me voy. Pero has regalado un viajecito. ¿Por qué te vas? Entonces dino cuánto cuesta. No, me voy a un viaje, no a Hawái. A nosotros. Ahora, me ha llamado la atención algo este el Rocío Pozo. Al paraíso. No han etiquetado a ninguna aerolínea, no han etiquetado hotel. Es decir, les ha costado pues sus ahorritos, ¿no? ¿Alguien que me lleve? ¿Han pagado? ¿Quién te quiere? ¿Tiene pareja? No, no tengo. ¿No te voy a llevar? ¿No te voy a llevar? Muy bien, eso es algo que nos encanta porque el que calla pierde. Acá nadie se puede quedar callado, nadie puede estar con la lengua empaulada. Acá la tienen que sacar frente a la gran orquesta versus nuestros invitados y el equipo de América hoy. Ayúdame, por favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.